Machetes, ondas y piedras, encendedores, tachuelas y gran cantidad de carteles con letras rojas que piden el cierre del Congreso de la República. Todo este material fue encontrado por la Policía Nacional en el local de la Confederación de Comunidades Campesinas. Y debo comunicar que se han encontrado efectivamente pasamontañas, chinches, machetes, se han encontrado ondas con las piedras que, qué casualidad que vienen causando los desmanes. Y sigue el registro. Un arsenal que, según la policía, serían utilizados en marchas y actos vandálicos. Son 26 personas que fueron detenidas por los agentes de la División contra el Terrorismo, que habrían detectado que en este lugar se refugiaban los provocadores de los recientes disturbios en el Centro Histórico de Lima. Hemos intervenido por la información de que adentro están los que causan desmanes, destrozos, incendios, incendios. Adentro, dentro de los 26 personas intervenidos, se encuentran dos asesinos que participaron en el andabuelazo y que se les hizo un atestado por terrorismo. Es Rosendo Ramírez Oscorima e Isaías Galindo Sedano. Como lo oye, la policía asegura que estos dos sujetos, que están ligados al asesinato de cuatro policías en el andabuelazo, hoy se refugiaban en este local, frente a la Plaza Bolognesi. ¿Qué motivó la intervención? Porque estamos haciendo actividades de inteligencia y hemos seguido en un estado excepcional de derecho como es el estado de emergencia y han ingresado personas como estos dos asesinos de Andahuaylas que han entrado acá, que además uno de ellos ya fue investigado por terrorismo en el año 1996. ¿Quién es esto, señor? En este video grabado durante la intervención, se aprecia al general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, jefe de la DIRCOTE, haciendo un reconocimiento de las especies incautadas. Este operativo inició desde tempranas horas de este sábado. Al lugar llegaron los congresistas Sigrid Bazán, Ruth Luque, Isabel Cortés y Hamlet Echevarría, quienes rechazaron la intervención policial realizada durante el estado de emergencia. No ha habido la fiscalía aquí presente, ha llegado recién luego de iniciada la intervención y sentimos que este tipo de violaciones y abusos además tienen sesgo político. ¿No manifestantes simplemente o ya tienen algún vínculo que la policía sospecha? Solamente son sospechas, pero ellos nunca, ni siquiera han sido, ni siquiera tienen denuncias, ni siquiera han sido retenidos, nunca. En la intervención que hoy se ha realizado, la policía actúa bajo un supuesto y una sospecha de un conjunto de objetos que consideran, esos van a generar un conjunto de delitos. Además, el secretario general del Nuevo Perú, Ember León González, acusó a la policía de sembrar el armamento. Los compañeros nos están informando, lamentablemente, que los han sembrado con machetes, con cuchillos, para denunciar a 11 compañeros. Hacemos esta grave denuncia. Esta fotografía también muestra al ex ministro de Castillo Terrones en la cartera de desarrollo agrario, Víctor Maita Frisancho, quien llegó para ejercer la defensa de los detenidos. Como él, gran cantidad de abogados llegaron al lugar y fueron recibidos personalmente por el jefe de la DIRCOTE. Hasta el momento ya son seis horas que están durando las diligencias aquí al interior del local, del Partido Nuevo Perú, además de la Confederación de Campesinos del Perú. Esto es lo que sucede en estos momentos frente a la Plaza Bolognesi. Una gran cantidad de policías que han llegado para salvaguardar el orden. Y es que también ha llegado esta cantidad de simpatizantes que piden la liberación de las personas que están al interior. Los detenidos llegaron desde el interior del país para participar de las marchas y se alojaban en este local de la Confederación de Campesinos del Perú. En la Plaza Bolognesi, cabe resaltar que en ese mismo predio se ubican las oficinas del Partido Nuevo Perú y el Partido Voces por el Perú de Guillermo Bermejo.